Que la pregunta que le has hecho acerca de tu prosperidad personal... ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a ver un top 5 de los falsos maestros que estamos viendo en todos los medios de comunicación. ¡Maravillosos! Así que bueno, vamos a ver un poco lo que están predicando, un poquito lo que es generalmente a qué se enfocan las enseñanzas de cada uno de ellos y por qué son tan nocivos para el pueblo de Dios. Así que bueno, comenzamos con el puesto número 5. Y en el puesto número 5 tenemos a Dante Gebel de Argentina. Este predicador lo vamos a identificar como un predicador que solamente se basa en el entretenimiento. Él a lo que se dedica es a que la gente la pase bien en la iglesia. Por eso vamos a ver que él también es bastante vivo, porque no se van a encontrar horrores teológicos donde va a blasfemar contra Dios, sino que hace todo un chiste, todo palabra livianita, palabra psicológica, toma versículos e historias de la Biblia y con eso crea un show. Creo que todos son tontos, menos yo. Por eso siempre vemos que son simplones las prédicas, no llegan a nada. Pero fíjense, acá tenemos el comienzo de Dante Gebel cuando él era pentecostal, porque él nace de estas iglesias. Y fíjense ya lo que andaba haciendo. Hablando en lenguas. Ministrando, hablando en lenguas, ya lo tenemos acá a Dante Gebel haciendo ese show pentecostal. Fíjense. Ni la unción de tu suegro, es un manto nuevo que pongo sobre ti. O sea que es profeta también. Fíjense que todo este show que Dante Gebel practicaba en sus iglesias falsas, que obviamente el pentecostalismo y todas estas cosas, él estaba al pie del cañón practicando todas estas herejías. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que este hombre empezó a dedicarse al show del mundo. Entonces llegó al punto donde hoy dice, yo no soy pastor. No tengo una iglesia. Pero lo vemos como pastor en una iglesia, cobrando diezmos y haciendo todo lo que hace una iglesia. Pero se desliga de todo. Porque ama el mundo. Pero ahora vamos a ver, fíjense cómo sigue ministrando. A ver. Ahí está, lengua. Últimamente ya no habla más en lenguas. Obviamente que se avergüenza, porque hoy apunta a un público mundano y gente que no tiene Biblia. Pero bueno, estas son las raíces del pentecostalismo. Es un manto que no es prestado, no ha estado en otros. Arrata la baisole aquí, acete. Rabasaca, rabasaca. Bueno, ahí vemos con todo ese show pentecostal de las lenguas, de las profecías, gente llorando. Bueno, este es el comienzo. Pero fíjense cómo vemos que Dante Gebel ha convertido todo esto en un show. Que esto también está mal, no es que esté bien. Es como que sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. Bueno, sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con su iglesia. Miren, acá estamos viendo lo que es la alabanza. Escuchen un poquito. Bueno, fíjense. Acá están cantando estas alabanzas simplonas. Que levanto mis manos. Gente llorando. Gente sin Biblia. Luces de colores. Un gran anfiteatro. Y fíjense quién es esta persona. Por ahí hay gente que no son de Argentina, que no lo conocen. Pero este se llama Roberto Petinato. Y está tocando el saxo en su iglesia. Canciones para Dios. Bueno, el tema es que quién es esta persona. Esta persona ha tocado el saxo en una banda que se llamaba Sumo. Que es banda de los 80. Y bandas tóxicas. Bandas que lo único que habla es de vocabulario sucio. Lejos de Dios. ¿De qué se le acusa a mí? ¿De qué? Después este hombre tuvo programas. Conductor de programas muy conocido este hombre. Con la Barbie. Sí, eso sería genial. Hola Barbie, aquí estamos. Y si escucharan los chistes que hace. Si escucharan cómo habla. Si supieran que, vuelta y media, que este hombre cae internado por excesos de drogas. Y por un montón de cuestiones. O sea que es un hombre totalmente que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. No me meto con él porque no conoce a Dios ni nada. El tema es que Dante Gebel, como es una figura conocida, lo pone en su iglesia a tocar el saxo. Entonces, esto es un show. Y este hombre no es testimonio, no conoce a Dios, no es nada para estar en un lugar donde se esté adorando a Dios. Pero bueno, lo ponen como figura, lo ponen como estrella. Y a esto es a lo que se dedica Dante Gebel, al show. ¿Se entiende? Maravillosos. Pero bueno, búsquenlo, cualquier cosa, lo que es Roberto Pettinato. A ver, les doy acá algunos ejemplos de qué es lo que hacen. Miren. Buenas noches, muy bien. La gente trae corcanta. La gente trae corcanta. Gracias por ver. También vamos a ver cómo Dante Gebel es un show. Fíjense que esto no parece una iglesia. Esto parece un programa de televisión. Ustedes se creen que la gloria de Dios va a estar ahí. Que si esta es una iglesia, no me imagino lo que será una sinagoga de Satanás. Fíjense, por ejemplo, acá lo tenemos que lo invitan a Cristian Castro. Fíjense que este es un lugar sagrado, un lugar donde se tiene que exponer la palabra. Y fíjense, Dante Gebel llama a Cristian Castro. Trataré de olvidarte. Fíjense. Y ahí está. Miren la cara de embobado que tiene. ¿Por qué? Porque es famoso. ¿Se entiende? Todo lo que él quiere es fama. Joe es un hombre cholulo. Él también había dicho, yo creo en el rapto. Pero no me quiero ir, dice. Yo sí creo en el rapto. Lo que no tengo ganas es ganas de irme. No me quiero ir. Esa mano. ¿Por qué no se quiere ir? Porque ama el mundo. Porque ama estas cosas. ¿Se entiende? Y ahora lo invitan a Cristian Castro a su iglesia. Y lo suben a cantar canciones del mundo. ¿Cómo puede ser? Esto es una irreverencia. Sobre todas las cosas. Me da risa. Pero bueno, estas cosas no se deben hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se puede llamar a la persona porque son famosos. Que vengan, que canten, que hagan lo que más le gusta. Porque esto no es un show. Acá estamos viendo que esto no es para agradar a Dios. Esto es para agradar al hombre. Y la gente, amén, dice. Claro, a la gente le gusta ver a Cristian Castro. Es más, a mí me encantaría verlo a Cristian Castro. Pero no en una iglesia. Me gustaría verlo en un show. O me gustaría porque canta muy bonito. Pero vemos que no es el lugar adecuado. Pero aprovecha esto para poder llevar a la gente al entretenimiento. A la diversión. Al estar relajado. Nunca van a predicar del pecado. Nunca van a predicar de corregir el pecado. De arrepentimiento a Dios. De volverse a Dios. De corregir los caminos. No. Todo es entretenimiento y Dios te quiere bendecir. Cada vez que lo veo, recuerdo a José Luis Rodríguez. Cristian Castro es un genio. Se parece a José Luis Rodríguez. Querés matar Dante Gebel. Pero nada, más allá de esto termina siendo un chiste. Una joda estas iglesias. Pero bueno, por eso lo estamos viendo en el puesto número 5. Muy bien, y así pasaba Dante Gebel en el puesto número 5. Y ahora vamos al puesto número 4. Y en el puesto número 4, miren a quién tenemos. Chan, chan, chan. En el puesto número 4 tenemos a Cash Luna. Tenemos a Cashito Luna. Vamos a ver que ya conocemos muchas de las herejías de este hombre. Pero lo que vamos a ver es que este hombre es un experto en blasfemar contra Dios. En burlarse. En hacer chistes burdos. Porque, más que mal, Dante Gebel hace un show mundano para la gente. Pero este hombre hace todo tipo de ridiculeces. Que es una burla delante de Dios. Y acá fíjense que está con el apóstol Chiribí Chiribí. Qué par de pájaros los dos. Qué original tal para cual. Es amar. Y vamos a ver cómo lo levanta en Cash Luna a Chiribí. A ver, vamos a escuchar. Que la pregunta que le has hecho acerca de tu prosperidad personal. Bueno, o sea que ya... Fíjense cómo arranca. Está diciendo Cash Luna a Chiribí. Que le está respondiendo de parte de Dios. Obviamente que Dios habla a través de Cash Luna. No a través de la Biblia, sino a través de Cash Luna. Él está diciendo, la pregunta que tú me hiciste... ¿Y cuál será la pregunta? Santidad. No, no. De la prosperidad. ¡No! Ah, y ahí estamos viendo estos comilones. Lo único que empiezan es en el dinero. Pero acá Cash Luna le va a dar un mensaje de parte de Dios a Chiribí en cuanto a la prosperidad. Individual, económica. Economía. Y hace con la boquita... Son unos caraduras. Estos dos son unos chantas. Dice Dios que está hecho. O sea que Dios le dice que ya está hecho. Todo el dinero que él quería se lo iba a dar. Pero te he probado, dice el Señor. Te he probado, te he pesado en balanza y has sido hallado falto, seguramente le está diciendo el Señor. Pero seguramente a ver qué le dice Cashito. Como he probado a otros, que tu corazón no está en las riquezas. ¡No! El corazón de Chiribí, Chiribí no está en las riquezas. Qué cosa de loco. Bueno, acá estamos viendo un hereje por excelencia. Pero bueno, no sé si lo está ungiendo, no sé qué le está profetizando. Pero bueno, a ver, un poquito más. A ver, yo soy masoquista también. Vamos a ver. Yo quiero ver hasta dónde llegan estas personas. Mientras tu corazón se mantenga puro, dice Dios. Sí, el corazón de Chiribí, Chiribí tiene una pureza que se le encontró un llamado telefónico con un travesti que era el novio. Así que con un transexual, no sé qué era. Pero un hombre, mujer, digamos. Ahí está la pureza de Chiribí. ¿Qué estuviste pensando en estos últimos tiempos? En estos últimos tiempos en mí. En vos. En tu boca. Es amor. Pura será mi profecía a través de ti. Te haré un varón próspero. Vieron, lo único que se dedican ellos es a la prosperidad. Y claro, la gente que ve dice, claro, si Chiribí, Chiribí es próspero, yo también quiero ser próspero. Pero bueno, cansan con esta doctrina, todo el día detrás del dinero, gente comilones, que lo único que piensan es en eso. Pero ahora vamos a ver a los dos en acción. Vamos a ver, después de esta gran unción que recibió de Cajuruna, vamos a ver el ministerio de Chiribí y de Cajuruna. Ahí está, hablando en chino mandarín, no sé qué. ¿Ustedes se piensan que Dios va a venir a hablar a este hombre así y este hombre va a decir estas cosas? Bueno, acá tenemos dos ridículos, dos dementes que se burlan de Dios en la casa de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ellos se creen que está Dios hablando a través de ellos. Y ellos lo llaman la risa santa. Es como que el gozo de Dios, que el gozo no es la quietud interna de saber de que Dios está al control, sino que el gozo es reírse como tontos, como si fueran borrachos. Fíjense. Igual estos dos son unos chantas. Estos dos se deben estar muriendo de la risa como se burlan de la gente, como se burlan de Dios. Es como decir, mirá la estupidez que hago y como la gente se lo cree. Y mirá como encima le saco el dinero a esta gente. Y se mueren de la risa. Para ellos es un chiste esto. Yuju dice, es un cara dura. Ahí está la palabra gloriosa, ahí están las lenguas. Chiribí, chiribí. Por eso se le ha puesto el nombre de Chiribí, chiribí. Pero no es algo que lo inventé yo ni nada, porque yo lo nombro mucho, como alguien ridículo. Pero todo el mundo le dice Chiribí, chiribí. Claro, si andan así por la vida, ¿qué van a pedir? Respeto a esta gente. Bueno, esto lo llaman la risa santa. Como que el espíritu viene y lo hacen reírse como tontos. Y esto es una burla hacia el espíritu santo. Pensar que el espíritu santo actúa de esta manera. Y miren atrás, gente desmayada. No, esto es un descontrol, esto es una locura. Por eso fíjense que acá ellos van más lejos que Dante Gebel. Porque Dante Gebel, más que mal, él hace un show para la gente y decimos, bueno, listo. Y cuando predica, no predica estas herejías de una risa santa. Él tiene los pies sobre la tierra, hace un show, que está mal obviamente, y predica una palabra livianita y no sale de eso. Entonces ellos se llenan de dinero, prosperan. Pero esto van más allá. Acá están diciendo de que Dios le está hablando. Acá están diciendo de que la risa santa. Entonces son un nivel un poquito más extremo. ¡Profetiza! Bueno, ahí lo tenemos. Acaban de pasar en el puesto número 4 a Bodicostelo. Pero bueno, así pasaba Cajiruna con el puesto número 4. Y vamos a ver el puesto número 3. Y en el puesto número 3 tenemos a el apóstol Guillermo Maldonado. Este hombre ya no tiene cansados con herejías, tras herejías, con su soberbia, con su prepotencia. Un hombre que se cree un dios en la tierra, que tiene poderes, que se le tienen que sujetar a él. Pero vamos a ver algunas cositas nada más de este hombre. A ver. Yo he estado en eso. Y digo, señor, yo no veo la respuesta. ¿Dónde está? Acá le está reclamando a Dios porque quiere la respuesta de que quiere ser rico, como Chiribí, Chiribí, Cajiruna. Uno de estos días me enojé con Dios. Se enojó con Dios el señorito. Y miren, y pone los trompitos así. Miren ustedes qué hombre. Yo dije, señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. A ver, don Guillote. Los impíos que tienen 30 carros son personas que se dedican al fútbol, por ejemplo. Porque dijo soccer. Y poner, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi. Ellos, mientras usted está comiendo y tiene esa panza, ellos se están entrenando. Se levantan temprano. Hacen ejercicios. Tienen una dieta. No salen a bailar. No salen de fiesta. Son gente profesionales que se dedican a jugar al fútbol. Y tienen un talento que Dios les ha dado y que lo están explotando. Y a esto le sumamos que hay un mercado donde se vende el fútbol. Entonces, si una persona, por lo que hace, puede generar dinero, ahí es donde vemos que es un negocio esto. Pero no tiene nada de malo que una persona prospere por el talento que tiene y lo que hacen. A diferencia de algunos, que lo que hacen es pedirle el dinero a la gente como gordos comilones. Lo único que hacen. Pero el señorito se enoja porque los impíos prosperan y él no. ¿Se entiende? Y uno de ellos le vale un millón y medio, dos millones, tres millones. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Y lo valen. Valen porque, a ver, valen porque eso lo generan. ¿Se entiende? Si la gente quiere eso, esto es un mercado lo que tiene que ver con los negocios. Y si genera ese dinero, ¿qué tiene de malo? Pero fíjense que lo está poniendo como algo malo. Que ganen dinero los impíos. No, si ellos hacen su esfuerzo, trabajan. Lo mismo que yo diga, no, hay gente que son millonarios por esto y que me enoje. Y si trabajan, si estudian, si se preparan, si son talentosos, si prosperan, ¿qué tiene de malo? Eso tuvo que doler. Acá estamos viendo un hombre resentido de la vida, envidioso. Que es un Putin pionario. Y no siembra para Jesús. Ah, y el tipo ahora, yo siembro para Jesús. Los demás tienen dinero y yo que trabajo para Jesús. Yo digo, señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera. ¡Mentiroso! Fíjense el concepto que tiene de sí mismo. Yo todo el día predicando con la lengua de afuera. Acá vemos que el necio tiene un alto concepto de sí mismo. Ganando almas, restaurando familia. ¿Dónde están mis millones? ¡Cállate, cállate, 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 que me despeda! Bueno, ahí lo tenemos. ¿Dónde están mis millones? Reclamándole a Dios, ¿dónde están sus millones? Porque él gana almas, según él. Pero bueno, ya Guillermo Maldonado nos tiene acostumbrados con todas estas herejías. Creo que todos son tontos, menos yo. Muy bien, y así pasaba Guillermo Maldonado en el puesto número 3. Y ahora vamos a ver el puesto número 2. Y es para una mujer, para que vean que es inclusivo este top 5. Acá tenemos una mujer, para que vean que no somos machistas. ¡Wow, wow, manocard! Y que incluimos a las mujeres. Así que, ahora vamos a ver cuál es el puesto número 2. Y en el puesto número 2 tenemos a Yesenia Ten. Y la culpa no era mía, yo me estaba aquí, como decía. Esta mujer que promueve el feminismo, promueve el pastorado femenino y todo lo que tiene que ver con la mujer como cabeza. Y obviamente que esto va a llevar a que el hombre sea un felpudo, un trapo de piso y que esté bajo la sujeción de la mujer. Y vamos a ver algunas de las enseñanzas. A ver. Escúchame bien, mi amor. No le supliques amor a nadie. Bien, acá tenemos este tipo de predicaciones que tienen las mujeres. Una mujer empoderada, que no le tienen que suplicar nada a nadie, que no tienen que ser sumisa. Que no deben sujetarse a ningún hombre, porque son princesas y son empoderadas y Dios las quiere ver como cabeza. ¡Wow, wow, manocard! ¿Se entiende? Este tipo de mujeres lo que van a hacer siempre es levantar a la mujer en rebelión. Fíjense lo que son las prédicas. Y el que no te quiere en su vida, tú tampoco lo quiere en la vida tuya. Quiero dominarlo, hacer lo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Se entiende cómo esto atenta contra el plan de Dios de la familia? Esto destruye familias. Porque cuando vemos matrimonios que están en crisis, que están en problemas, y si bien en estas prédicas donde dices, deja tu marido, levantate como princesa, Dios tiene a alguien mejor para ti, bueno, ahí estamos viendo lo que es esta doctrina satánica, que esto es el empoderamiento femenino. Esto es feminismo. Así que esto es totalmente antibíblico, es satánico. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! ¡Si tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo! ¡¿Dónde están las reinas de... ¡Shh! ¡Wow, wow, manocard! ¿Se entiende? Acá estamos viendo que es la persona que no tiene... Acá estamos viendo que está fomentando a mujeres que no tengan paciencia, que no tengan templanza, que no pueden soportar ninguna prueba, porque obviamente ante cualquier problema lo dejamos, yo no suplico amor a nadie. Y acá estamos viendo que está poniendo a la mujer en una posición de soberbia, de arrogancia, de creerse que se merece todo solamente por ser mujer. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Y bueno, este es el feminismo. ¡Se terminó el tiempo de que te ande dando lástima! ¡Y los muchachos del barrio le llamaban loca! ¡Tú no eres una méndiga! ¡Tú eres una princesa! ¿Se entiende? Se terminó el tiempo de dar lástima. ¿No será que Dios por ahí te quiere humillar? Siempre el Señor nos va a llevar a la humillación. Incluso hasta dar lástima, hasta dar pena, hasta aborrecernos a nosotros mismos. Pero acá te está diciendo que no, no, no. Dios te quiere en alto como una reina, como una princesa. ¡La baba con la sangre de Cristo! ¡Mujer importante! ¡A trabajar con el demonio, con quien sea para conseguirlo! ¿Entiende? Mujer importante. Esto es lo que vemos que es lo que hace este tipo de doctrinas. En las iglesias donde hay pastoras, siempre vamos a ver que se levantan las mujeres queriendo gobernar la iglesia, gobernar la casa, gobernar el mundo. Y ahí están, mutilando el plan de Dios. ¡Mujer de valor! Y fíjense, todas las mujeres diciendo amén, amén. Son todas mujeres acá. Obviamente que siempre hay algún pollerudo, marido de alguna mujer que está ahí pero no entiende nada, que son hombres betas, que no son cabezas. Hoy estamos viendo todas las mujeres empoderadas. Y así está el mundo feminista. Arregle su maleta y que tenga buen viaje. El tema es que lo que no entienden estas mujeres, que cuando llevan estas doctrinas se convierten en mujeres tóxicas, se convierten en mujeres prepotentes. Son personas que terminan siendo aborrecidas por el hombre. Yo como hombre no quiero saber nada con este tipo de mujeres. Yo quiero una mujer dulce, una mujer sumisa. Y no quiero este tipo de mujeres. ¡Estancuá! 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 Este tipo de mujeres tipo hombres, cabeza, que tengan carácter, dominio. Yo no quiero en eso. ¿Por qué? Porque como hombre yo no quiero una competencia. Yo no quiero una mujer que trabaje más que yo. No, yo quiero una mujer que cuide la familia. ¿Se entiende? Pero bueno, acá están poniendo a la mujer en un rol que no le corresponde. ¡Que Dios me va a dar alguien que me valore, que me cuide, que me respete, que entienda lo que yo tengo! ¿Se entiende? Está poniendo como que divorciate, séparate, que Dios te va a dar algo mucho mejor. Alguien que te entienda. Y fíjense, todas las mujeres diciendo, amén, amén. Yo no quiero más al gordito que tengo. Yo quiero a Brad Pitt. ¿Se entiende? Por eso esto son doctrinas totalmente satánicas. Y siempre vemos el empoderamiento femenino en este tipo de iglesias. Así que, en el puesto número 2 tenemos a Yesenia Ten con su feminismo. Muy bien, y así pasaba Yesenia Ten. Ahora, vamos a ver el puesto número 1. Y en el puesto número 1 tenemos a Gille Ávila. Este hombre predica un modelo pentecostal basado en sueños, visiones, delirio, todo lo que tenga que ver con experiencias personales, demonios, atar, reprender. Y a lo que ha llevado al pueblo de Dios a que cierren las escrituras y que se dediquen a las fábulas, que es a lo que se dedicó este hombre toda su vida. Y vamos a ver algo de algunas de sus herejías y experiencias personales. Se llama la hermana Bernarda. Acá cuenta la historia de la hermana Bernarda. Si siempre se pueden contar historia en el medio del templo de Dios, en la casa de Dios. Fíjense, así son todas las predicas. Dice que la hermana Bernarda, el señor la arrebató, la llevó al cielo. Primero, ¿cómo podés creerle a otra persona estas cosas? Porque yo no sé si la hermana Bernarda realmente, el señor la arrebató y la llevó al cielo o estuvo tomando droga y quedó re loca y se imaginó que se fue al cielo. O se emborrachó y quedó delirando. El tema es que eso lo llevan a la iglesia y lo toman como algo bíblico. Lo toman como algo que viene de parte de Dios. En un lecho y el pastor pasó a Jecaín porque estuvo cinco días y todo el mundo quería que enterrar el cuerpo y el pastor dijo, no entierro nada. Esa mano. ¿Se entiende lo que dicen? Que esta mujer fue arrebatada al cielo y quedó el cuerpo muerto por cinco días en la tierra. Y el pastor, como tenía mucha fe, le dice, no, no, yo no entierro nada. ¿Se entiende los delirios que hay? Son gente enferma esto. ¿Cómo vas a tener un cuerpo muerto de una mujer por cinco días porque el señor la va a resucitar? ¿Qué locura? Porque el espíritu le decía, no le entierres que vuelve. Tu vida siempre ha sido una mentira. El espíritu le hablaba como si fuera, no se dan cuenta que eso, si hay algo que le hablas son demonios. El espíritu te va a hablar con la Biblia. No le entierres que vuelve. El pastor, no, el señor me dice que vuelve y no le entierres de ninguna manera. Y mandaron a buscar a la policía. Fíjense, mandaron a buscar a la policía, claro, si tienen un cuerpo muerto ahí. Y la policía vino y el pastor le dijo, si ustedes quieren llevarse en la Tejada, háganlo. Y verán que el juicio que le cae encima porque... Creo que voy a darle una lección. Véganle una por mí. Ah, encima desparraman juicio. Hacen lo que yo quiero, la locura, si no le caen los osos y le van a venir los juicios. ¿Se entiende con la soberbia que andan este tipo de gente? Gente que no son testimonio de nada, que no son ejemplo de nada, que actúan como brujos, como chamanes. El señor dice que no la toque, que vuelve. Claro, o sea que el señor le decía que no la toquen, que vuelve. ¿Se entiende? Pero de estas fábulas estamos llenos las prédicas de este hombre. Y bueno, el fanatismo de la gente, que no tienen biblia obviamente, vemos que se hace cada vez más grande. Y los policías se fueron y le dijeron que el decito, alabro, que el señor le damos. Y después de cinco días, ella regresó, entró en el cuerpo y se levantó en la cama. No seas tan crédulo, McFly. O sea que después de cinco días volvió el cuerpo de pasear, de andar polulando por el tercer cielo. Le contó los detalles, primero me llevó al infierno. Estoy agarrando señal, carnal. Ah, bueno, ahora la lleva al infierno a la hermana, como dijo Bernarda. Y vi ese lugar terrible ahí. ¿Para qué el señor la lleva al infierno? No, no tenemos ni millares andiendo en fuego, gimiendo. Y ella tuvo una experiencia terrible en el infierno porque vio a un joven que ella le predicó. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, así son las prédicas, bueno, prédicas, así son las fábulas de este hombre. Por eso, este hombre es totalmente nocivo porque ha levantado generaciones de gente incrédula, generaciones de gente soberbia pensando que tienen poderes, que tienen visiones, que pueden ir al cielo, que pueden ir al infierno, y por sobre todas cosas, le ha cerrado las escrituras. Este hombre dice que al mes de haberse convertido ya andaba predicando, que es evidente que es un analfabeto bíblico. Pero bueno, mis queridos hermanos, así pasaba el puesto número uno. Así que bueno, mis queridos hermanos, ahí estuvimos viendo el puesto número uno, donde estaba por excelencia este falso maestro, Shise Ávila. Así que bueno, ahí tuvimos algunas de las características. Chicas, recuerden que esto no es directamente hacia la persona, sino que son un modelo de doctrina y de enseñanza que se expande por todas partes. Uno puede ser que por ahí no sigan a Guillermo Maldonado o a Cajuna, pero seguramente que tienen un pastor que predica la misma doctrina, las mismas enseñanzas y las mismas prácticas. Entonces apuntamos a eso, y no solamente a la persona. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau.